bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a romper cerebros como decimos siempre cuando desarrollamos estas sesiones muy interesantes el día de ahora pues para lo que nos acompañan vamos a desarrollar casos prácticos por ahí encontré un par de ejercicios que lo vamos a desarrollar específicamente utilizando los teoremas de relatividad que algunos de los vídeos que por cierto lo vamos a linkear acá para que ustedes puedan visitar y ver las diferentes teorías relacionadas a la relatividad así que vamos a desarrollar un caso en concreto y vamos a aplicar lo que es conceptos de relatividad ya sea especial o la relatividad general así que nos vemos más larga vamos con el vídeo veamos el primer caso dice juan y rafael son dos gemelos que tienen 30 años de edad juan emprende un viaje de ida y vuelta a la estrella sirio situada a 8.7 años luz de la tierra a una velocidad de lo vamos a expresar fraccionada que 0.95 de la velocidad de la luz qué edades tendrán los dos hermanos cuando juan regrese a la tierra un bonito ejemplo para poder analizar lo que es la relatividad qué vamos a hacer vamos a ocupar vamos a adelantar acá vamos a plantear primero la la razón se acuerdan que cuando definíamos en la teoría de la relatividad establecimos esta fórmula vamos a ver si ustedes se recuerdan 1 menos b cuadrado entre c cuadrado aquí lo que estamos haciendo es una relación del cambio de velocidad respecto a la velocidad de la luz esto me fracciona acuérdense tanto la longitud como el tiempo esto también se puede representar de alguna manera más más contraída que es uno menos un medio de la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado el cual podemos ocupar cualquiera de los dos estas van a ser la base fundamental para lo que vamos a hacer el día de ahora comencemos para empezar estamos hablando de dos personas que son gemelas ya tienen el mismo tiempo de bueno puede variar la segunda pero vamos a asumir que ambos tienen exactamente 30 años emparejado ahora juan el primero de los hermanos se va a la estrella sirio viaja que está citado 8.7 años luz de la tierra pero a una velocidad de 0.95 de la velocidad de la luz entonces lo que queremos conocer es qué edades tendrán los dos hermanos cuando van a través de la tierra acuérdense que el tiempo vamos a poner que rafael es un observador y juan es otro va a diferir o sea el tiempo de rafael no va a ser el mismo que juan va a como se llama a vivir en cuanto a cada uno entonces que vamos a hacer calculemos los tiempos para cada uno de ellos vamos a ver primero veamos a rafael no hay que le pasa a rafael vamos a ver a rafael que le pasa como cuánto es el tiempo que él calcula que viene su hermano juan por eso vamos a ver vamos a ver el cambio de tiempo es el tiempo para rafael sería igual a 2 porque 2 y regresa por la distancia que es 8.7 año dividido entre la velocidad de lo que sería 0.95 año aquí se nos van a ver esta valor constante de la velocidad de eso nos queda 2 por 8.7 entre puntos grandes y si lo hacemos da 18.3 años o sea que para rafael juan va a regresar o regresó mejor dicho si esto fuera la realidad regresó en 18.3 años para rafael ahora veamos el caso de juan acordémonos que en la teoría de la relatividad Juan debido a la velocidad que va cercana a la velocidad de la luz él va va a tener una distorsión en el tiempo diferente a la de rafael entonces vamos a expresarlo así delta t1 aquí vamos a hacer un comparativo porque lo que les comentaba el tiempo va a diferir para ambos en el caso de rafael se va a calcular multiplicando este tiempo porque ese es el tiempo este del observador 1 vean multiplicado por esta relación o sea por 1 menos v cuadrado dividido entre ese cuadrado si eso le ponemos valores va a quedar 18.32 multiplicado por la raíz de 1 menos 0.95 c todo esto al cuadrado dividido entre c cuadrado o sea entre la velocidad de la luz si se veían estos se van podemos eliminar esta c que está el cuadrado con esta solo nos va a quedar 0.95 al cuadrado entonces multipliquemos cuanto nos da acá sería 18.32 haganlo ustedes en su casa por la raíz cuadrada de 1 menos 0.95 al cuadrado vamos a hacerlo según esto me da 5.7 años pueden ver la diferencia o sea para juan el tiempo realizado en ida y regreso va a ser de 5.7 años para rafael va a ser de 18.3 años entonces podemos ver la diferencia y con esto pues de alguna forma estamos viendo la teoría de relatividad como afecta respecto al tiempo pero así como hace con el tiempo también recordemos que lo hace con la longitud veamos otro caso creo que este les queda claro a ustedes que si hay una distribución en el tiempo el observador en la tierra es muy diferente al observador que va a esa gran velocidad pero ahora veamos y analicemos otro caso por acá dice un avión que según su piloto tiene exactamente 100 metros de longitud viaja a 1500 kilómetros por hora respecto al suelo y nos preguntan dos cosas que longitud medirá el avión para un observador en la tierra y ve durante cuánto tiempo tiene que viajar el piloto para que su reloj se haya retrasado un segundo respecto de otro que está sincronizado inicialmente con un reloj que permanece en la tierra ah, o sea, nos están pidiendo dos cosas la longitud, o sea, acordémonos que en la relatividad hay una afectación en la longitud o sea, el observador en la tierra ve una longitud diferente al observador que va a la velocidad que va a una velocidad sin nada diferente igual pasa con el tiempo en el caso de de poder ver cuánto tiempo deberá de pasar para que se retrase un segundo un reloj respecto del otro entonces analicemos la primera situación vamos a ver vamos a A vale, en el caso de A lo que nos está cambiando es la longitud vamos a ver qué pasa con la longitud qué vamos a hacer vamos a multiplicar 100 vea que va a sufrir una deformación y esa información la vamos a representar con la fórmula que ya vimos de relatividad que es 1 menos la velocidad ¿se acuerdan? al cuadrado entre la velocidad de la luna al cuadrado esto ya ustedes ya lo conocían así que solamente lo estoy definiendo y esto debería ser igual a 100 como le datos por la raíz de 1 menos tenemos la velocidad miren aquí no está 1500 que es el otro por hora hay que pasarlo al sistema MKS o sea a metros por segundo esto sería igual a tener para darle forma 1500 multiplicado por 1000 entre 3600 para pasarlo a metros por segundo y esto dividido entre la velocidad de la luz que es 3 por 10 por 10 a la 8 no vamos a poner las unidades lo vamos a dejar de esa forma entonces si operamos esto vamos a ubicar 100 por la raíz cuadrada paréntesis paréntesis 1 menos paréntesis 1500 por 1000 entre 3600 entre 3 por 10 a las 8 cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis aquí me faltó esto está el cuadrado igual este al cuadrado si no me va a dar no me voy a escapar entonces volvemos a repetir es 100 por la raíz paréntesis 1 menos paréntesis 1500 1500 por 1000 entre 3600 y todo eso al cuadrado dividido entre 3 por 10 a la 8 al cuadrado cerramos paréntesis volvemos a cerrar el paréntesis y eso nos da un valor que no se puede medir ya me lo imaginaba da un valor me voy a representar en realidad no es ni eso 100 menos 9.65 por 10 a la menos 11 unidades metros o sea una unidad inmedible o sea demasiado pequeña incalculable o sea en otras palabras traduciendo esto al español es que no se va a notar ningún cambio dentro de la longitud es casi imperceptible debido a que los valores son muy posiblemente pequeños para poder ver un valor significativo entonces en el caso que longitud medirá pues no se podría medir porque es casi insignificante B vamos a ver B en B dice durante cuánto tiempo tiene que viajar el piloto para que su reloj se haya retrasado un segundo ah entonces aquí vamos a partir de este hecho el tiempo del observador que está en la tierra menos el tiempo que va a la velocidad grande o sea la de 1500 kilómetros por hora debería ser en un momento un segundo de la fórmula base de la fórmula base a partir de acá podemos hacer magia que vamos a hacer bueno comenzamos a calcular el cambio del tiempo debería de ser vamos a multiplicarlo miren por esa relación que sería de uno menos la raíz de uno menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado si y esto debería de ser igual lo vamos a tramitar esto si yo opero es igual a tener que es un medio de la velocidad medida entre la velocidad la luz al cuadrado y esto debería de ser igual a un segundo un segundo así si despejamos vamos a despejar vea ahorita T nos quedaría vamos a despejar el 2 sube multiplicado por un segundo y eso sube la velocidad de la luz o sea sea al cuadrado y eso dividido entre la velocidad media esto va a ser igual a 2 a 2 por 1 es 2 lo voy a dejar de una sola vez así por la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 al cuadrado entonces el de abajo otra vez hay que representarlo en metros o sea lo vamos a representar así 1500 por 1000 entre 3600 por 1500 por 1000 es de 3600 al cuadrado todo esto al cuadrado bueno lo ponemos da 2 por 3 por 10 a la 8 al cuadrado entre paréntesis 1500 por 1000 entre 3600 y lo elevamos al cuadrado eso nos da igual a 1037 por 10 a la 8 está demasiado grande pasemos los años porque está demasiado grande como lo pasamos a años dividamos 1037 por 1088 entre 3600 3600 para saber lo que tiene un día es 3600 segundos estamos pasando de días después de dividir entre 3600 lo vamos a multiplicar por 365 para tener todo el espectro del año 1037 por 1088 entre 3600 luego entre 365 32877 años aproximadamente eso es lo que tendría que pasar en tiempo para que el reloj se retrase un segundo es un valor demasiado grande pero en la realidad eso sucede son fenómenos que también suceden debido a la relatividad de esa forma creo que hemos analizado de una manera sencilla dos casos específicos relacionados a la relatividad jugar en problemas de física utilizando lo que es la responsabilidad general o relatividad especial pues se nos vuelve un poco más sencillo tratar de entender esos conceptos que a veces se vuelven utópicos a veces se vuelven complejos a la hora de analizar casos prácticos pero vieron que la modelación que planteamos para el caso realizado pues no se sale de los conceptos que hemos visto en los videos que donde hemos tratado este tema con más dureza como decimos así que espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compártanlo para que muchas personas conozcan o las personas que no nos conocen logren entender un poquito más sobre lo que trata Canal PH donde cubrimos varios temas ahí está incluido el turismo apoya el turismo local apoya emprendedores la asesoría empresarial la asesoría educativa con temas de matemática y física ahora mis dos hijos me apoyan a nuestro canal que tenemos con Melvi con temas de juegos de vida en el caso de Juan Alejandro y Santiago con su creatividad como todo un niño en lo cual nosotros le hacemos hay unos cortos cinematográficos así que acompáñenos y traten de apoyarnos en este proyecto que tenemos como Canal PH Asesoría Empresarial así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!